El geólogo de la provincia de Entre Ríos Yo soy el geólogo Juan Carlos Bertolini, he trabajado durante casi toda mi vida en la provincia de Entre Ríos, en la región chacoparanaense, haciendo geología de llanura, básicamente. Dentro de eso, la ciencia geológica, que es la ciencia que estudia el planeta Tierra en su contexto, tanto su origen, evolución, proceso y actividades que el hombre puede desarrollar a través del estudio de los minerales, el petróleo, las rocas, demás, nos hizo armar un equipo y estudiar la historia de Paraná, pero desde el punto de vista geológico-minero, porque Paraná es la base de la minería del Virreinato del Río de la Plata, allá en el 1600. Geología, la palabra, el origen de la palabra es geotierra, logía, estudio de la Tierra. Es decir que la geología es la ciencia que estudia a todo el planeta, todo el paisaje y todo el planeta. En el caso del paisaje, sería la parte de la geología de los recursos paisajísticos, otro sería la geología minera, tanto que está en boga la minería cielo abierto, los geólogos somos la base de todo el estudio minero, la paleontología, los fósiles, las aguas subterráneas, los océanos, todo lo relacionado con nuestro planeta. De la geología hay dos aspectos fundamentales que se pueden conocer, la naturaleza en sí y también dar las relaciones de esa naturaleza con el campo antropológico, o sea, la del hombre. Siempre los geólogos vamos apoyando a los arqueólogos y los antropólogos en el estudio de los orígenes, por ejemplo, de una civilización. De esa manera nosotros nos introdujimos en Paraná, estudiando lo que se conoce como sitio de interés geológico minero, para ver por qué nace y debido a qué nace Paraná, que posteriormente se transforma en un cacerío, en una villa. Nace porque en realidad el Imperio Español durante el Virreinato descubre primeramente a la altura de Callastá, pero del lado de Entre Ríos, Hernandaria. Entonces ve el yeso de Hernandaria y ve las calizas de Hernandaria. Entonces de esa manera puede utilizarlo en la construcción de lo que es Callastá. Más tarde bajan a donde hoy es Santa Fe e indudablemente divisan esa barranca fuertemente blanca que es la de Bajada Grande. Ahí se instala el puerto español de Bajada Grande y el inicio de nuestro pueblo que es Puerto Viejo. Luego en toda la barranca se va diseminando ya en el siglo XVI, pero para qué, para extraerle el calcáreo. Porque en aquella época, haciendo similitud ahora, el cuero era fundamental y sacarle el pelo al cuero también. Entonces por lo tanto el calcáreo se utiliza para pelar los cueros que en aquella época el comercio español era abastecido desde acá. Esa es la esencia del porqué de Paraná y del potencial estratégico que tuvo Paraná durante el virreinato. Paraná durante el virreinato.